Buenas a todos, este soy yo, Minecraft, y bienvenidos a lo que posiblemente sea el primer vídeo del canal. Estoy sintiendo que va a ser una buena partidita. Estamos en Cubecraft jugando juegos del hambre, survival games, y a ver qué pasa. Bueno, buenas a todos, estamos aquí en Skywars jugando solos, esta es mi primera partida con este servidor en general. Hey, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. El reto va a ser que tengo aquí a un amigo. Hey, buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de tutoriales de Minecraft. En este caso estamos ante nuestro primer tutorial y hoy os voy a enseñar a hacer escudos. Hey, buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Estamos en un vídeo informativo, ¿vale? Sobre cómo va a ser todo esto en especial. Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Minecraft, y sí, estamos en un nuevo vlog. Estamos ya en camino de los 500 suscriptores, chavales. Hey, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. Soy Minecraft, y esta es mi subpulenta cara, como iba diciendo, y esto es el prometido setup de mi habitación, ¿vale? Por el especial de suscriptores. Hey, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. Soy Minecraft, y estamos de vuelta con la información del evento para el especial 5.000 suscriptores. ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez mil maikies! Hey, bienvenidos a todo a este nuevo vídeo. Soy Minecraft, y estamos ante el especial y final 10.000 suscriptores. De verdad, chicos, muchísimas gracias. No sabéis la ilusión que me hace haber llegado hasta aquí, ¿vale? Estamos creciendo rapidísimo. Hace apenas una semana teníamos, pues, 9.000 suscriptores, ¿vale? Ahora estamos en los 10.000, y seguimos para adelante, ¿verdad? Muchas gracias por todo, por el apoyo. Siempre lo digo, el canal es por y para vosotros. Vosotros sois los que veis los vídeos, los que decís si os gusta o no, los que me recomendáis juegos, cambios, etcétera, ¿vale? Lo que me motiva a mí a seguir, a estar haciendo esto, sois vosotros. Vosotros sois la causa de todo, y pues, de verdad, muchísimas gracias, ¿vale? No hay nada que le motive más a un creador de contenido que que su trabajo se vea valorado, ¿vale? Que lo vea que gusta y todo eso. Y vosotros, de verdad, me estáis dando un montón de apoyo. Me habéis dado montones de felicitaciones, montones de mensajes de ánimo, de apoyo, que siga adelante. Y, de verdad, muchísimas gracias por todo, ¿vale? Bueno, estamos aquí para haceros el especial de mis suscriptores, entonces voy a spolear ya. Es un mejores momentos del canal, ¿vale? De hecho, son los mejores momentos de los primeros dos meses del canal, ¿vale? Es decir, desde que empecé con cero suscriptores hasta que conseguí los 500, ¿vale? El especial se acaba con los 500 suscriptores. Es como un vídeo que resume mis primeros pasos en YouTube, ¿vale? Así que, bueno, espero que os guste. Pero, 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 antes, antes de empezar con eso, os quiero enseñar algo especial. Y es la nueva intro que va a ser la oficial y final del canal, ¿vale? La intro que van a tener ya a partir de ahora todos los vídeos. Una intro que encargué, ¿vale? Que está genial y que me encanta. Os dejo con ella y ahora mismo os hacemos el análisis. ¡Guau, chaval! Es que, es que de verdad, es que me encanta, me encanta, me encanta. A ver, sé y soy consciente de que no es tan profesional como otras, ni es una animación tan currada. Pero es que está tan llena de guiños y detalles. Os lo voy a explicar ahora rápidamente unos por uno, ¿vale? Cada guiño que hay y de verdad, espero que os guste y que os mole la intro, ¿vale? La intro, empezamos, ¿vale? Pues conmigo, se ve un botón y se supone que yo lo presiono, ¿vale? Entonces, hasta ese momento no sabemos qué está pasando. Pero de repente se aleja la cámara y ¡guau! Si es que estamos en una isla, ¿vale? Con un enemigo que no es cualquier enemigo. No necesita presentaciones porque es uno de los youtubers más famosos que hay ahora mismo en el mundo, ¿vale? Y que es La Caña, ¿vale? Es de los que inspiraron mi canal. Entonces, ahí está en la isla, ¿vale? Es mi enemigo y yo he presionado una botón que va a activar toda la TNT. Y entonces, ¿qué pasa? ¡Madre mía! ¡Salgo volando! ¿Qué pasa conmigo? ¡Woo! Aparezco y caigo en una isla, ¿vale? Me hago un lindo waterdrop. Y ahora, atentos a lo que pasa. ¿Ante quién estamos? Hasta el gran Guajui, ¿vale? Otro de los youtubers que he inspirado mucho a la creación de mi canal. Y que considero que es el mejor youtuber actual en cuanto a equilibrio entre ser bueno en un juego y ser bueno en YouTube, ¿vale? Entonces, esto evidentemente, ¿aquí qué pasa? Esto es una aspiración, es un sueño. Es lo que a mí me gustaría alcanzar. Me gustaría ser como el Guajui español, lo he dicho alguna vez, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como es un sueño, evidentemente, nos despertamos de él, ¿vale? Hay que estar despiertos para poder alcanzar nuestros sueños realmente. Porque esto se hace con trabajo y no con deseos, ¿vale? Entonces, aquí estoy yo, que me levanto tempranito, listo para darle caña al mundo. Y ver si recogemos más adelante los frutos de nuestro esfuerzo. Eh... no, 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 no. No os voy a engañar. En realidad es que Guajui me revienta el culo. Y entonces me muero y por eso aparezco desnudo en la camita. Pero bueno, a partir de ahora me quedé sin ideas. Así que simplemente hice al muñequito salir de la casa. Y que aparezca el texto en plan minimalista, en plan sencillo. Que ya sabéis que a mí me gusta que las cosas sean así. Y al final quedó así la intro. A lo mejor os puede parecer cutre, pero a mí me costó un montón. Y yo creo que está muy, muy bien, ¿vale? Así que bueno, como el que le tiene que gustar es a mí, pues ahí se queda. Y eso es todo para la intro. Os voy a dejar ahora mismo con lo que es el especial. 10.000 suscriptores. Ya os he dicho mejores momentos. Así que espero que os hagan mucha gracia. Que al final lo he resumido todo bastante. Para que sean los clips más graciosos de los dos primeros meses del canal. Y antes de irnos, recordad esta música que está sonando ahora mismo por primera vez en el canal. Y que os aseguro que a partir de ahora va a ser muy importante. Y ahora vais a ver por qué lo digo. Dos minutos, dos minutos. Uy, huele aquí a nuestro primer incompleto. No, huele a pastel. Huele a puta mierda de pastel. Huele a caquita. Que no, que es el pastel. Parece una puta mierda. Le pongo la sonrisa igual que el WhatsApp. La mierdecita sonriente de WhatsApp. No sabemos si es un zurullo o si es un pudín de chocolate, ¿no? Es un puto asco. Yo me lo comía, ¿eh? Qué buen gusto tienes. Voy a ponerle crema. Hora de aventura llegó. Coge a tus amigos y vámonos con Jake. El que hace pups. Y... Y en la humana. Busca laza de lengua. Guay, hora de aventuras. ¿Se ha ido? ¿En serio? ¿Dónde se ha ido? ¿Ha desaparecido? ¿Qué es esto? Es una derrota. Escalvo. Por favor, kill me. Kill me, please. Usa la espada que usas en Minecraft. No, mejor no. Usa la espada de Minecraft y mátalo, por favor. ¿Pero qué tiene de ojo? De igual. No hace falta. A ver. No quedaremos últimos, ¿no? Se le ha caído la tarta, ¿verdad? Y por eso está medio peor la espada. Y adiós, pringao. Solo quería hacer eso. Le, le, gol. Golazo. 3, 2, 1, y... El, el, reto. El reto la tira. El, el, reto. El reto la tira. Todos los que estén... No, casi me cago en el móvil. ¿Dónde está? No, quítalo, quítalo. Hay uno aquí. Quítalo, quítalo. Por si no lo veis. Está gritando porque está el loro. Está el loro. Quítalo, quítalo. Quítalo, quítalo. Pero ¿cómo quieres que quite la mierda? Que quítalo al loro. Con las cables que se me han chido en su mente. Vale, baja, baja, baja. A ver, los brazos son rojos. Con guantes blancos. Y te faltan hacer los pantalones azules. Joder, a él me ha dicho que eran azules. Pero si te dije que eran azules. Yo que sabía. Joder. Me cago en la puta. Pobre Mario. Corre, que se me acaba el tiempo. ¿De qué color son los putos brazos? Es el rojo. Son azules ahora. Me cago en la puta. Me cago en todo. Corre, cambia el suelo de los cojones. Cambia el suelo. Cambia el suelo. Cambia el suelo. Cambia el suelo. Ahora tú, este está cachando. Vamos a la parte. ¿Qué? ¿A que este no te encierran? Hay otro azul ahí. Puede ser. No, son team. Son un puto team full iron, tío. Hay un todo lo mismo. Pues nada, a ver. Vamos a coger la altura. Aquí vamos, desafío. Toma flechas, toma flechas. Tenemos muchas flechas. Toma flecha, por si acaso. Vamos a coger la altura. Que es el día de Samaritin, Miguel. Te están dando un flechazo. Ya calla, a ver. Me he de concentrarme. No sé. A ver. Es que no suban. Venga, nos callamos o troleamos un poquito. Ahora es cuando ponemos a un perro, a un loro en su dedo índice. A ver, a ver, a ver. Por favor, por favor. Toma. ¡Qué buena! A ver, tú. Este está peligroso. Me puede matar. A ver de superparguelas. Tú, si me ha quitado la... Me ha quitado los dos corazones y dos más. Me ha quitado por lo menos cuatro corazones. Bueno, Miguel. Tendrás que hacer bomb spam en algún momento para alejarte de él. Voy a hacer parkour. Me voy a jugar a todo. Todo en el final. Y le empujo cuando salte. Le tiro al agua. Y... Toma. Conectale, conectale. Ahora asómate, asómate. Asómate. ¡Oh! ¡Victoria! ¡Qué victoria contra un team Legolas! No solo ha ganado un reto latino. Ha ganado dos veces el reto latino. Están viniendo, están viniendo. Abajo, abajo, abajo. Vale, vale. ¿Lo has puesto? Sí, sí. Vale. Uno. Uy, se ha caído, se ha caído. Lo he empujado de detrás. Lo he empujado. Ah, mira. Si estás utilizando muy bien las flechas. Toma. Toma, fallo. Tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir. Si es que no, no puedo. Joder, joder. Toma. Es que cuando me atasque me revientan. Te están motivando. Hasta aquí el reto latino de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por el vídeo. A ver, también he subido aquí. Muchas gracias por invitarme, Miguel. No me olvido más. Me tomo la manzana de oro. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. ¿Pillará? ¿No pillará? Recordemos que tiene tres oportunidades para hacer el reto latino. Y equipa de diamante. Toma, toma. Pilla, toma. Pensé que habías muerto. Se equipa, se equipa, se equipa. Mejor equipado y una leche. Es que el otro digo. Toma. Ah, vale. Ya. Ahí lo tenemos. Adiós huevo verde. Verde, claro. A ver, el verde está ahí. Está volviendo con cara de ser vengativo. A ver. Tengo horas de perder completamente. Vamos a hacerle el lío de Montepío, ¿vale? La que nos han intentado hacer a nosotros antes. Pues la vamos a hacer ahora. Rompemos aquí, rompemos aquí. Ponemos bloque en la mano. Ahí y ahora. Pum. Adiós, colega. Vale, bien. Vamos. Venga, se van a pegar, se van a pegar, se van a pegar. Vamos a por este. Venga, vas a pillar, campeón. No, tío. El cabrón quiere llevársela aquí. Quiere llevársela aquí. Déjame en paz, déjame en paz. Déjame en paz. Pégate con él. Venga, se están pegando. Y no, no se están pegando. ¿Son team? No me jodas. Son team. Qué hijos de put... Me cago en todo. Para una vez que llego a deathmatch y son team. Venga, 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 venga. Venga, vais a pillar, vais a pillar, vais a pillar. Venga, alejaos. No saben pegar o es que quieren llevarse la kill tanto, tanto, ansiosos. Que sois unos ansiosos. Aprender a pegar y luego desear llevaros la kill. Venga, venga. Que no os hayáis acercar a mí ni de coña. Venga. Por aquí. Este ya está tocado. Este ya está tocado. Toma, toma. Toma, tú come. Venga, venga. El otro cae. El otro cae. La tenemos hecha, eh. La tenemos hecha, gente. Venga, vamos, vamos, vamos. Este cae. Este cae. Venga ahí. No fallo un golpe. No fallo un golpe. Sí, fallo. Fallo. Uf. Venga, venga. Venga, a la hitbox. Venga, que caes. Venga, que vas a caer, campeón. Y... No. Y... No. ¡Sí! Toma, esas telarañas son muy importantes. Esos pantalones de diamantes son míos. Son de las minas de... ¿Cómo se llaman las minas? De Moria. Son de Moria, hijo de puta. Me vas a atascar. Tú lo sabes, yo lo sé. Me atasco yo. Eh, toma. Se ha atascado, se ha atascado. Toma. Detengo. A la telaraña. Guapo, dame eso. Pantalones. Los necesito para la fiesta. Se está tocando con todos los pargueritas, eh. Ah, no, sí. Tiene una espada, creo. ¿Sí? Creo. ¡Ah! ¡Ah, ha salido! ¡Cago en la puta! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Muérete! 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 ¡Cago en la puta! Tenía esos pantalones tan chulos antes. Bueno, nadie me va a preferir ahí que hay otro. ¿Lo has visto? Sí. Hay otro ahí adelante. O sea, me has asustado tú. O sea, yo sabía que no caía. Pero me has dado un susto. ¡Dios! Eh, que... Creo que le queda una flecha. Creo que le quedan algún. ¡Eh! ¡Viene, viene! ¡Loto! 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 ¡Te mata! No, no, no. Si me pido saltando, le tiro. ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Toma! ¡Oh! ¡Un corredón! Batería. Es que he pintado una batería. Es la primera vez que juego, ¿vale? Así que no tengo ni idea de cómo se juega, ¿eh? Claro, una pila, ¿no? Una pila, supongo. Una pila de estas de toda la vida. Perfecto, perfecto. Aquí, ¿cómo puedes botar esa caca? Pero a ver, no hay una batería lo que hay que dibujar. ¡Ah! ¡Qué tramposos! Han dibujado. ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Qué fail! Están dibujando baterías de música. ¡Te hacen el sandwich! ¡Te hacen el sandwich de la muerte! Quédate por ahí haciendo shiftin. No... ¡Te matan a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se viene por ahí alguien. No tengo flechas. A ver, que baje. Overking. ¡Mike! Xd. ¡Baja que te parto el culo! ¿Cómo hacemos? Me da pena tú. A ver, voy primero a por... ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 Volvemos, 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 volvemos. Estamos a salvo. ¡Cuidado que hay flechas! ¡No! 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 Con esto, sigue como esto. Yo creo que llego al 1, ¿eh? Sigue como todo esto. ¡No, no, 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 no! ¡No puede! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pero si se ha chocado de frente! ¡Que se muera ella! ¡Me cago en tocar la mierda! ¡No! ¡No! ¡El béisbol! ¡El béisbol! ¡Bateador! 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 ¡Me voy a mi isla porque puedo! Vamos a quedarnos aquí. Aquí no nos ve. No sabe que estamos. ¡Eh! ¡Adiós! ¡Pringao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Pringao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Bienvenidos a todos! ¡Adiós a este nuevo vídeo! ¡A que viene! ¡Que viene el pringao este! ¡Que viene el pringao! ¡Vamos a bajar con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Con la azada! 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 ¡Recoge la lava! ¡Uf! ¡Uf! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Reto superado! Ander. Ander TGamer. Creo que se llamaba. Creo que fue el que me sugirió que os llamase... a mis subscriptores. Mikeys. Bueno, Mikeys. Pero mejor Mikeys, ¿no? En plan... Somos los Mikeys. Pues vale. Yo sí mejor creo que confío en mis skills. Aunque él esté más alto. Un tirito. Y... ¡Pim! Y GG. Victoria. ¡Casi toda la comida! ¡Que me ha dicho! Vamos a poder el tiro. Si miro el reto latino no es lo que es. Mira. ¡No, tío! A ver, a ver. Fíjate, fíjate, ¿eh? No tengo ni toda la comida ni toda la vida. Y no me da todavía ni un golpe. Es para que viene el compañero. ¡Mira! Menudo equipo. Deadpool y el Capitán Pollo. Aprender a jugar, Capitanes de Pollo. Que no me han bajado todavía a la vida. El otro me ha dejado vendido. ¡Se ha pirado! Vamos a por el que estabas tocado, ¿no? ¡Selfira! ¡Puere ese pitón, tío! Vamos a por este. Vamos a por este. Que me están matando, pues me voy de aquí. ¡Me voy! ¡Qué vendida, tío! Venga, muérete ya. Anda, Capitán Deadpool. ¡Ada! ¡Uno pelas! Vamos a por tu compañero. A ver que tenía. ¡Venga! ¡Sí, va bien! Tú que no me han tocado, tío. ¡Vaya, tío, una esparguela! Capaz que luego te dice en los comentarios. ¡Hacker, hacker! ¡Eh, el pollo! ¡Venga! ¡Ahí está, pollo! ¡Muérete! Vamos, ahora, volvemos. Y eso, señores, es como hacer pollo frito. Lo hemos asado. ¿Os gusta la comida china? A mí me encanta. ¡Pato Pekinesa! Eso ha sido algo agridulce. ¡Venga, tío, comida para nosotros! ¡No me han tocado ninguno de los dos, chaval! ¡Venga, y otra vez que te quemé! ¡Venga, que te quemé! ¡Venga, pringao! ¡Ay! ¡Se prende en Deathmall! ¡Se sigue quemando mientras está de pezal! ¡Este tío! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Tan, tan, tararán, tan, tararán! ¡Pero eran perratas del Caribe! ¡Soy un perro, pero en rata y en perrata! ¡Vamos a por él! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y utilizamos una zanahoria! ¡Uy! Este es bueno, ¿eh? El enemigo utiliza zanahoria, es muy eficaz Yo también utilizo zanahoria Zanahoria causa mucho... Jake, ataque, fuego, tú, los tirones ¡Toma! No, 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 no me lo paso ya ¡Desafío de lo completado! ¡Desafío de lo completado! ¡¿Y muerto qué?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué victoria! ¡Wow! ¡Tomate, tomate, tomate, tomate! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Bueno, y hasta aquí todo el especial 10.000 suscriptores, ¿vale? Espero que ya estén a la altura las expectativas Yo sé que después del especial 7.000 y el 9.000 Pues a lo mejor se ha quedado un poquito atrás Pero para mí es muy importante Porque no deja de mostrar los primeros pasos que di en YouTube Y me resulta nostálgico Antes de irnos, que voy a dar dos novedades, ¿vale? Y es que a partir de ahora Todo el contenido que voy a subir al canal Va a ser 1080 o 60 FPS A excepción de los streamings Y otra cosa muy importante Es que vuelven las series de humor tipo reto latino, ¿vale? No el reto latino concretamente Pero habrá más cosas de humor en el canal Porque veo que es lo que más os gusta Así que eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Y no nos vamos sin decir una cosa más ¡Ay, Dios! No mines más En la cueva quieres entrar Tu valor te va a matar Ve a dormir, estará bien No mines más No hay nada que puedas hacer Espera al amanecer Zombies te van a comer No mines más Sé que me lo agradecerás Haz la cama y lo verás Tres lanas y maderas No mines más ¿Cuántas veces lo he de decir? Tira el pico y a dormir No mines más No mines más No mines más